¿Cómo será la crianza del bebé del príncipe Harry y Meghan Markle? Esa pregunta salta a la mente tras conocer detalles de cómo está organizando todo para la pronta llegada de su primer bebé esta pareja de la realeza británica. Uno de los datos más reveladores fue que tras anunciar que esperaban una criatura a través de las redes sociales de la corona, Meghan, de manera espontánea, reveló a una multitud a comienzos del año cuál era su fecha de parto. Así el mundo entero supo que esperan a su bebé para finales del próximo mes de abril. Es decir, los duques de sus ex han demostrado ser una pareja de la realeza un tanto espontánea y expresiva. ¿Será que así criarán a su bebé? El tiempo lo dirá. Sin embargo, hay detalles muy particulares que parecen arrojar pistas de su estilo como papás. Edit post. ¡Suscríbete!